Mañana de mucho viento en el campo municipal Nuevos Adrián de Almoradí, donde el club deportivo Almoradí recibía al conjunto del Orihuela Club de Fútbol B. Un partido que a priori iba a ser muy interesante y no defraudó a la parroquia que se daba cita a pesar de la mala climatología en el campo almoradidense. En el minuto 10 Arón ponía el 0-1 en el electrónico adelantando a los de Orihuela. 19 minutos tan solo para que Castaño igualara la contienda. 1-1 y un partido que a priori se veía igualado y con ocasiones para ambos conjuntos. Pero en el minuto 25 llegaba el 1-2 para el Orihuela Club de Fútbol. Fidelis conseguía aventajar al conjunto que dirige Eduardo e intentaba así poner tierra de por medio en un encuentro en el que el conjunto del Almoradí en esa primera media hora disputada tuvo claras ocasiones para aventajarse en el electrónico pero se cumplía la media hora con ventaja mínima de 1-2 para el Orihuela Club de Fútbol. En el minuto 44 de nuevo en vísperas de marchar al descanso Fidelis marcaba. Ponía el 1-3 para marchar al finalizar la primera parte a vestuarios con una clara ventaja para el Orihuela Club de Fútbol. Tras el descanso intentó el conjunto del Almoradí meter un poquito más de brío una marcha más y encerró al conjunto oriolano en su área pero aún así aprovechando una contra rápida Javier Solsona en el minuto 62 materializaba el 1-4. Este gol sentó mal a la plantilla del Almoradí que volvió a disputar un encuentro soso-anodino y sobre todo falto de ideas lo que llevó de nuevo a Javier Solsona a materializar en el minuto 67 el 1-5. Intentó reaccionar ya pasado el ecuador de la segunda parte el conjunto almoradidense y en el minuto 70 maquillaba un poquito el marcador poniendo el 2-5 castaño para los locales pero poco más pudo hacer el equipo de Anselmo que se vio superado sobre todo en los primeros 45 minutos por su rival el Orihuela Club de Fútbol. Hay que decir que en esta jornada el conjunto del Almoradí no tuvo las ideas claras y en una jugada muy puntual como fue en la que Arón abría el marcador a partir de ahí fue un querer y no poder por parte del Almoradí mientras el Orihuela Club de Fútbol B de seis llegadas materializó cinco goles con una altísima efectividad para el conjunto de la capital de la comarca. Tras el encuentro entre el conjunto del Almoradí, el anfitrión, el titular del terreno de juego y el Orihuela Club de Fútbol B, tras el encuentro vamos ya con las valoraciones en este caso en un domingo en una mañana ventosa en el que vamos a ver si también los míster opinan que el momento ha tenido algo de protagonismo. Vamos ya con en este caso Edu Barceló, el míster visitante. Edu, por favor, buenos días. Muy buenos días, José Antonio. Una primera valoración de este resultado de este 2-5 definitivo. Pues la verdad que es muy contento, muy contento por el equipo, por el derroche y el esfuerzo que ha hecho. Sí que es cierto que a lo mejor la suerte que no ha podido faltar en algún que otro partido y en algún gol a lo mejor la hemos tenido. Pero bueno, esto es fútbol, sí que es cierto que hace un día de mucho aire, la primera parte lo llevamos a favor, puede ser que en el primer gol a favor nuestro haya influido y hemos sobre todo ahí empujado mucho hacia la portería rival, en la segunda parte con el aire en contra, la verdad que el Almoradí tiene muy buenos jugadores, nos han metido ahí sobre todo los primeros minutos del partido en nuestro campo, pero bueno, hemos podido ahí en dos contras hacer dos goles más que nos dieran cierta tranquilidad y bueno, a partir de ahí controlar un poco más el partido, aunque al final pues sufriendo hasta el final. No sé si es la diosa fortuna, si es la efectividad, pero hoy de seis llegadas, cinco goles. Precisamente lo que en otros encuentros como por ejemplo contra la Vila os faltó. Sí, yo creo que hoy se han juntado las dos cosas, que tener el acierto de llegar seis veces y meter cinco goles, pues la verdad que bueno, si lo hubieras dicho al principio del partido, pues a lo mejor los jugadores nadie se lo hubiera creído. Lo que pasa que sabemos que los días de estos de aire pues son muy complicados, puede pasar cualquier cosa, el balón coge velocidad cuando va a portería o coge distintos efectos y lo que tú has dicho, la semana pasada tuvimos cuatro o cinco ocasiones, no conseguimos hacer gol y la verdad que hoy pues mira, de las que hemos tenido pues hemos sido casi 100% efectivos y bueno, pero sobre todo al final quedarme con el trabajo que han hecho los chavales que han corrido, han sufrido, que querían ganar el partido y la verdad pues bueno, que este premio les viene muy bien a ellos para seguir cogiendo confianza y afrontar partidos que nos vienen en adelante pues con muchas más garantías y sobre todo pues intentar sumar de tres en tres para conseguir la puntuación de la salvación cuanto antes mejor. Eso te iba a decir, llevamos no sé si decir un tercio de liga, no hemos llegado al Ecuador, lo haremos en el mes de enero, pero esto ya está consolidado, la competición también y esos son resultados que os llevan hasta el punto del objetivo que imagino que es la permanencia y más siendo un filiar, se está desarrollando esto como estaba previsto, como estaba a principio de temporada sobre el papel. Bueno, sabíamos que iba a ser muy complicado igual que el año pasado, sí que es cierto que mañana levantarte o acostarte hoy mejor dicho con 14 puntos con un tercio de liga pues bueno, te acerca un poquito más al objetivo, está claro que el objetivo principal de este equipo es la salvación, tenemos tres jugadores juveniles en plantilla, hoy ha jugado uno con 16 años recién cumplidos, Cristian, más Vicente, Vicente York, también que es asiduo con nosotros y al final es un equipo que es muy joven, que a veces en muchos de los partidos pues bueno, esa inexperiencia la paga y que al final pues tiene que trabajar muchísimo, hacer partidos y derroches de esfuerzo enorme en cada partido para intentar eso, sumar de tres en tres para que cuando llegue sobre todo la fecha que todos los años pasa, que cuando se parte el grupo pues bueno, que nos pille ahí cerquita de esa zona tranquila, que cuando de verdad lleguen los tiempos que de verdad ya son peligrosos, que estemos cerquita de esa salvación y que el equipo pueda afrontar el tramo final de liga con cierta tranquilidad. Hasta que no se consiga eso, cada partido va a haber que correr, que trabajar mucho, con las ganas que lo han hecho hoy, habrá días que saldrá mejor, habrá días que saldrá peor, lo que está claro que nadie le podrá decir a este equipo que no trabaja para los partidos y bueno, cuando no tengamos esa suerte, pues no nos quedará otra que apretar los dientes y seguir trabajando. Edu, muchísimas gracias por estar aquí con todos los amigos de Telfi TV y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros. Hablamos ahora con el técnico del conjunto local, el conjunto del Almoradí. Estamos con Anselmo Serrano, que nos atiende ya. Anselmo, muy buenos días. Buenos días. Valoración del partido en líneas generales, ¿qué sensaciones te llevas? Bueno, la sensación es que, bueno, estamos jodidos porque es normal, hemos perdido un partido de una forma que no hemos hecho algunas cosas bien, sobre todo defensivamente, hemos acusado quizás en el tema individual de más y bueno, ello ha tenido el acierto que quizás nosotros pues no nos ha faltado. Bueno, en la primera parte podéis haber perfectamente aumentado la ventaja con 3-4 goles. Ocasiones habéis tenido y ocasiones bastante claras y no sé si la efectividad es lo que hoy estás de menos. Sí, efectivamente. La primera parte, incluso con el aire en contra, hemos raseado un poquito más el juego, hemos tenido llegadas, pero nos ha faltado esa última, que en realidad es la que vale. Y ellos quizás, con dos o tres que han tenido, pues no han hecho dos goles y la primera parte a diferencia ha sido esa. El inicio de la segunda parte también ha sido muy buena por parte vuestra. Es cuando realmente más habéis metido al Orihuela en su área y cuando han llegado los goles. Sí, en la segunda parte sí es cierto que los primeros 15 minutos, hasta que ellos han hecho el 1-4, pues sí que lo hemos metido, hemos llegado. Incluso ha habido varias acciones en el área pequeña que, bueno, pues por falta de puntería no hemos conseguido marcar. Y bueno, el fútbol es así. Cuando la tienes y perdona, pues el contrario te la puede hacer. Y en otra pérdida de balón, en una contra, viene cierto que han salido muy rápido y no han hecho el 1-4. Y eso ya pues era una montaña muy alta ya de poder llegar. Anselmo, llevamos un tercio de la liga. ¿Se están cumpliendo objetivos? Esos que habitualmente sobre el papel se ponen, luego otra cosa es la realidad. ¿Al inicio de temporada o hay que seguir esperando y luchando? Hay que seguir peleando y luchando. Vamos, yo desde el principio siempre he dicho que es una categoría muy igualada, es muy competitiva y que todos los partidos son complicados. De hecho, la muestra la tenemos hoy. Un equipo que va por bajo nuestro, sin embargo, nos ha ganado. Y el objetivo, vamos, hemos empezado la temporada con muchas lesiones, muchas bajas. El equipo iba últimamente cogiendo un ritmo bastante bueno, pues llevamos dos o tres partidos a un buen nivel. Y mira, hoy hemos tenido este percance, pero bueno, hay que seguir trabajando, pasar factura, hablar el martes de lo que hemos hecho mal para intentar corregirlo e intentar sacar algo positivo la próxima semana. Aún queda mucho para Navidad, que es cuando empiezan a moverse los mercados y estas cosas, pero bueno, está aquí a la vuelta de la esquina. Nos quedaremos con esta plantilla, tendremos cambios por la parte que te corresponde como técnico. Luego, por supuesto, estará la directiva para terminar de poner la decisión final, pero ¿cómo lo ves? Sí, bueno, sí que desde el principio tenemos la desmarcación, sobre todo el lateral izquierdo, que no tenemos un lateral izquierdo fijo. Lo teníamos al principio de pretemporada, pero por unos motivos, pues se nos fue el chico a Finlandia, una oferta que tenía y nos quedemos en ese sentido, nos quedemos ahí cojos. Sí que en ese sentido seguimos buscando, lo que pasa es que claro, ahora todos los jugadores evidentemente están en otros equipos, hay que buscar arriba en tercera, entonces estamos en la idea de ir mirando, ¿no? Y bueno, y arriba esperemos recuperar a Sergio Poveda, que yo creo que es un jugador muy importante para esta plantilla. Y poquito a poquito, que vaya teniendo minutos, a ver si coge la onda que nos hace falta, porque creo que es un futbolista que nos va a dar un oxígeno a la hora de salir de balón, nos da gol también, y nos vendría bien. Entonces, pero bueno, nunca se sabe si hay que reforzar o no. Va a depender todo de cómo vayan los partidos.